Subió la puja en Ebay, peinamos Amazon, junamos 20.000 anuncios Wallapop, y se nos escapó, alguien se adelantó, y no era cualquier gorra tan rural, verde y amarilla tan rural, laquera de rejilla tan rural, laquera de rejilla tan rural, laquera de rejilla. Pasé por la oficina y me hicieron cuenta agraria, plan de pensiones, créditos y alguna acción, soy broker del abono, me dieron hasta el mono, ni rastro de la gorra tan rural, verde y amarilla tan rural, laquera de rejilla tan rural, verde y amarilla tan rural, laquera de rejilla. tan rural, verde y amarilla tan rural, laquera de rejilla tan rural, verde y amarilla tan rural, laquera de rejilla. Cesoria Lesortigues, es el nombre del grupo, ahí lo tienes, tal cual, mira que hay nombres, cogemos el peor, y plantes y herramientas. ¿Quién lo discurrió? Pues eso salió como salió, la verdad tampoco se discurrió mucho, como puedes ver. Empezó con la canción que se llamaba así, dijimos venga, pues tiramos con la canción y con nombre y con todo. Si tenemos un fiu, Fesoria Lesortigues también. Sí. Yo pensé que Lesortigues echaba sal, además de fesoriazos. Nosotros empezamos escuchándoles, pudimos nos cuenta que crecían más y tuvimos que cambiar la táctica. Tenéis parte de Limanes y parte de Oviedo, ¿no? Y tú de la Beguín. Tú de la Beguín. ¿Quién de tú de la Beguín? Tú, Pelayo. Yo, mis huelos y yo. Mis huelos y yo. Como si no hay más gente en tuve la chica. Y Tino Casal, pero yo no. Un poco Tino Casal. Y tú, Javi, de aquí, de Limanes. De aquí, de Limanes, eso sí. Y Carlos y Álvaro, de Oviedo. Muy bien. ¿En qué año empezáis a tocar? Los añinos fue. Los añinos, año y medio, sí. Fue una noche vieja. En la Emperatriz, ahí en el restaurante de un amigo nuestro, que es comida ecuatoriana, ahí en Oviedo. Y fue en una noche vieja. O sea, que debe ser la del 19 al 20. ¿Había pandemia? No, no había pandemia. Pues del 19 al 20, entonces. Pero atendéisme. ¿Surgió el grupo? ¿Tocasteis allí por primera vez? ¿O allí fue donde? ¿Vos estrenasteis? Allí nos estrenamos. Ya, bueno, tocábamos en casa y ya habíamos tocado en otros grupos anteriores, los cuatro. Y allí fue donde nos juntamos a tocar ya delante de la gente. El estilo vuestro cual, ye? Porque no sé si Agropoc ya está muy quemado. Uf, complicado, ¿eh? La pregunta del millón. Indifesoria, no sé. No sé cómo se llama. Indifesoria. Indirural. 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 ¿Pero tenéis que hacernos reivindicativos o amables? Bueno, reivindicando lo que nos tocaba, ¿no? Nos juntamos, teníamos una huerta, pues cantábamos lo que nos venía de allí. El problema es que nos surgía en la huerta. ¿Qué cultiváis en la huerta? Pues sobre todo pimientos del padrón. Esa es la especialidad. Era la rama que más trabajábamos. El primer año fue miscelánea, metimos allá de todo. Y luego era una vara, porque uno había que plantar una fecha, recoger enote y al segundo dijimos, no, esto no puede ser así, hay que plantar solo una cosa, pero mucho. 700 plantes de pimientos. Pero más, mil. O más, igual, mil y algo. ¿Pero para qué? ¿Para exportar o para consumo? Para les pites, al final la cosa se tampoco era esto que... Vendíamos ahí en el bar de mis abuelos y tal y llevábamos para allá. ¿En el manco? En el manco, exactamente, de aquilín y aquilín. Arreglamos el verano un poco. Me crié ahí en un, pues eso, en el entorno del bar de pueblo, del chigre típico. Y entonces, bueno, siempre muy ligado a todo lo que pasaba por ahí, ¿no? A la gente que venía a comprar allí pienso, a la gente que venía a comprar unos pites, a, bueno, al final te empapas ahí un poco de lo que la gente cuenta, de los refranes populares, de las aventuras de los paisanos por el pueblo. Entonces, bueno, es un poco con lo que luego construimos a partir de esa materia prima y todo lo que nos fue pasando a nosotros, pues un poco le fuimos dando forma a las canciones. ¿De qué hablan las canciones vuestras? Pues mira, tenemos una de una cabra que se nos escapó. Tenemos otra, la que tocamos aquí antes de Fesoria. Esa habla de cuando empezamos recogiendo los pimientos. Tenemos otra de dichos populares. Tenemos, ¿qué? De todo. De la oficina de la huerta. De la gorra, la caja rural. ¿Amor en la huerta? De amor también, amor a despites y el amor de... ¿El hombre del verde no? Sí, alguna. Bueno, al huerto no íbamos ninguna. Al huerto nada. La verdad que era la idea original, pero nada, al final ya pusimos a plantar por aburrimiento. Dijimos, no viene nadie, plantaremos algo porque... Sí, no pasa nada de mala cosa. ¿Quién les compone las canciones entre todos o hay alguien que tenga especial... Entre todos le damos ahí una letra, otra música, luego vamos cambiando. Jugamos mucho con todo eso, con mezclar un poco... En realidad es la historia de lo que nos pasó. Tan pronto estar en la huerta y no saber cómo hacer algo, al minuto lo estabas buscando a lo mejor en internet y a los dos minutos pasaba un paisano que te lo explicaba. Entonces era un poco esa dualidad de meternos ahí con toda la tecnología del mundo, pero al final sigue recurriendo a la tradición y a lo que la gente del pueblo sabía. ¿A qué os dedicáis? ¿En la vida real? Javi, sí. Pues yo trabajo en un Leroy Merlin. ¿Y tú, Peláñez? Yo doy clase de boxeo. Estoy dando clases ahí en unos gimnasios. Mechero. Mechero, mechero. Hosties que encienden. ¿Eh? Hosties que encienden. Por eso te llamas mechero. Hombre, ¿qué te crees? No sé si seguir preguntándose. Por si meto la pata, que yo lo habituado. No, no, no. No creas. Pues ahí está. ¿Cómo oye? ¿Hosties que qué? Hosties que encienden. ¿Quién te puso el nombre de Mechero? Un cabrón de YouTube de la Beguín. Bueno. Empecé a los 17 años ya hace tiempo. Tengo 32 ahora. Y nada, siempre me gustan mucho los deportes de contacto y tiré, tiré, tiré. Y ahí voy. Estuve compitiendo en boxeo, estoy compitiendo todavía en kickboxing. Y ya pasé a dar clase y a compaginarlo hasta donde pueda. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Ver el amanecer tratando de arrancar el maldito tractor Fesoria, les ortigues, no hay plaga que diezme mi ansiedad de conquistar ciudades Ver el amanecer tratando de arrancar el maldito tractor Fesoria, les ortigues, no hay plaga que diezme mi ansiedad de conquistar ciudades Abrir las bestias, coger sus huevos, matar las que están viejas, en fin, lo de los pueblos Fesoria, los triapitos de calella, cébalos y cómelos Y el ciclo alimenticio no olvidado hace tiempo Graniza, ni zap, quema el sol en solares La helada hiela mi piel y quema mis tomates ¿Qué más me puedo tomar sacándoles patates? Para tres partes al mes de ventas ambulantes Ver el amanecer tratando de arrancar el maldito tractor Fesoria, les ortigues, no hay plaga que diezme mi ansiedad de conquistar ciudades Ver el amanecer tratando de arrancar el maldito tractor Fesoria, les ortigues, no hay plaga que diezme mi ansiedad de conquistar ciudades ¿Viste salir del fin?